Esta idea surgió con el ánimo de agradecer a tantas y tantas personas que han estado ayudando en estos momentos y que han ofrecido su colaboración. En primer lugar, tengo muchos correos electrónicos de personas que se ponían en contacto conmigo para decirme que ofrecían su ayuda a los ciudadanos y ciudadanas de Granadía Abona, en el sentido de que a lo mejor ellos cosían las mascarillas o que podían ayudar a la distribución de alimentos y muchos ofrecimientos en ese sentido de ayuda y colaboración. Lo hacían a título individual como de colectivos que también se ponían a nuestra disposición. Por lo tanto, ese vídeo era de agradecimiento a todos los que han ayudado de forma desinteresada, a los que estaban trabajando en estos duros momentos, como pueden ser los que están en nuestras calles, es decir, los servicios municipales de Granadía Abona, con la recogida de residuos, la recogida de enseres, también con la limpieza de nuestras calles y aceras, de los espacios públicos en definitiva, de los trabajadores sociales, de ayuda a domicilio, es decir, del personal del ayuntamiento, especialmente también la policía local, que ha hecho un gran trabajo durante estas últimas semanas para evitar también que las personas pudieran no cumplir con ese decreto del estado de alarma y evitar también los contagios y exponiéndose. Por lo tanto, que han sido personas que han hecho su trabajo profesionalmente, también teniendo en cuenta que a lo mejor podían contagiarse. Y es un vídeo de agradecimiento. Y también específicamente a la población de nuestro municipio, a los sanitarios, aunque no sea personal dependiente del ayuntamiento, de hecho salen algunas imágenes, algunos centros de salud del municipio que han hecho una gran labor, y a la ciudadanía en general por respetarlo. Ha sido mayoritariamente los habitantes de Granadía Abona, no nos olvidemos que somos un municipio de más de 60.000 habitantes, y prácticamente la mayoría ha cumplido con todo lo decretado por las autoridades sanitarias, por las diferentes administraciones, y además un vídeo donde salen imágenes de la hora, cuando vemos nuestras calles vacías, cuando vemos nuestras plazas, nuestros parques infantiles. Una de las imágenes más impactantes es cuando sale el cementerio, donde vemos unas coronas. Nosotros estamos poniendo a las entradas varias coronas de flores en las entradas que tiene el cementerio municipal de Granadía Abona, en recuerdo de todas las personas que han fallecido, porque ahora mismo no se permite lo que son los velatorios, no se permitía incluso la asistencia al cementerio municipal, más allá de tres personas, cuando no fuera el fallecido por COVID. Por lo tanto, una situación es despedida de un familiar, de un amigo, que son muy duras. Cuando sale esa imagen del cementerio con esa corona de flores, cuando sale incluso, nosotros tenemos la bandera media asta del municipio de Granadía Abona, el señal de luto y de dolor, hacia no solo del municipio, sino en general de lo que está sufriendo nuestro país, incluso el resto del mundo, porque son miles y miles de personas las que han fallecido, otros que han estado contagiados, el miedo que existe, las dificultades económicas que se están padeciendo y que se van a padecer, pues desde luego este vídeo lo que trata es de animar y decir que Granadía Abona es un municipio que a pesar de las dificultades, su corazón late y lo va a seguir haciendo gracias a sus ciudadanos. Yo creo que más allá de los paisajes, lo importante es nuestra gente, y lo ha demostrado, y por eso queríamos plasmarlo en un vídeo que yo creo que se ha conseguido perfectamente, y que desde luego cuando uno lo ve y ve tantas personas que ayudan, ve tantas ganas de hacerlo de una forma desinteresada, ve también a aquellas personas que reciben un salario por su trabajo, pero que muchas veces habíamos olvidado lo importante que es. Pensamos que quizás algunos deportistas es lo más importante o algunas profesiones, que por supuesto lo son, en el mundo del espectáculo, pero aquí nos damos lo importante que es tener nuestras calles limpias, lo importante que es el trabajo de la policía local, que muchas veces solo se veía en el sentido punitivo, que me ponían una multa, una sanción, o incluso el trabajo de las personas de ayuda a domicilio, de servicios sociales, que uno solo se lo imagina para unas familias que lo necesitan, pero es que todos podemos pasar por esa situación. Y después, yo creo que nunca se ha visto un momento tan importante en nuestra historia reciente, en el que la actitud individual de cada persona por su comportamiento, si cumple con esas normas que nos han dado, puede evitar un contagio, puede evitar muerte. Yo creo que jamás se había visto que cumpliendo con esa situación que nos marcaban, entre todos podíamos conseguir un bien en conjunto. Yo creo que, Créeme Diabona, lo que ha hecho es plasmarlo en un vídeo, y por lo tanto es de agradecimiento hacia todas las personas, y en mi nombre y en el de toda la corporación, muchas gracias por todo lo que han hecho y por lo que van a seguir haciendo por nuestro municipio y por nuestra gente. ¡Gracias!